Pero lo que no saben es que sus cargamentos de Botanium ahora serán para mí. Lo que ellos llevan en sus naves es simple metal de tontos. Ya tienes lo que querías, Esqueletor. Ahora libera a mis hombres y abandona a Phantos. Me parece que no entiendes, Elmora. Yo tomaré el control de tu reino. Llévenselos al calabozo y asegúrense de que estén incómodos. Pero ¿cómo te atreves? No eres suficiente rival para mí. El pueblo de Phantos no soportará tu maldad, Esqueletor. Ustedes cumplirán mi voluntad. Eso jamás lo haremos.